Bienvenida a Nailistas, el canal de las amantes de las uñas. Hoy vamos a hacer 5 diseños de uñas minimalistas en blanco y negro. Para ello voy a utilizar mi esmalte negro favorito, que es el número 35 de Golden Rose Rich Color. Además voy a usar las pegatinas guía para las uñas, que podéis encontrar en mi tienda www.nailistas.com Para hacer el primer diseño cortamos una guía circular. Me gusta cortarla porque así se maneja y se pega mejor. La pegamos sobre la uña desnuda y apretamos bien por los lados para que no se levante. Luego pintamos la uña con esmalte negro. Esperamos un poco. Damos una segunda capa y levantamos la pegatina sin esperar a que se seque. Después con una dotting tool vamos a pintar un punto con esmalte blanco. El siguiente diseño es un marmolado con pincel. Necesitaremos una esponja para hacer un estarcido y con un pincel fino pintamos unas líneas en blanco que simulan las vetas del mármol. El siguiente diseño lo haremos sobre blanco con línea negra usando un pincel de pelo extralargo para nail art. Pintaremos dos líneas formando un triángulo y otras dos paralelas. En el dedo índice dibujaremos una cruz en negro con el mismo pincel. Para el pulgar voy a usar un trozo de cinta adhesiva y pegarla horizontalmente, dejando la punta al descubierto. La mitad de la punta la pintaremos de blanco y la otra mitad de negro. Para terminar no os olvidéis de dar una capa de vuestro top coat favorito. El mío es Vinilux Weekly Top Coat. Da un brillo impresionante a la manicura y además dura 7 días intacto. No puedo vivir sin él. Visidad mi tienda www.nailistas.com donde encontraréis todos los materiales que uso en este vídeo. Y si os ha gustado este tutorial no os olvidéis de dejarme un like o un comentario. También podéis compartirlo. Si no os ha gustado me podéis dejar en los comentarios cualquier sugerencia para mejorar. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!